esa consagración de la Copa tan especial después de tantos años sin salir campeón la verdad que es único la verdad que haber compartido ese grupo este equipo que consiguió la Copa Libertadores lo guardo como los mejores recuerdos que tengo fue algo especial y único por las maneras las formas que se nos dio porque imaginate que en la zona en la primer fase de grupo sufrimos muchísimo estuvimos al borde de no seguir y por suerte se nos dio y después ya empezamos con lo que éramos en los duelos mano a mano que siempre por ahí teníamos un plus más y sacábamos ventaja para conseguir lo que conseguimos que fue salir campeón la clave fue ese partido con Cruzeiro allá creo que fue terrible terrible porque esa vuelta sí sin duda porque el partido de local no nos fue del todo bien y ir allá con todo el público de ellos y el nuestro acompañándolos a full porque ese no te olvidas más nos quedamos festejando ante un rival difícil y en campo de ellos y la gente nos brindó un apoyo increíble y los mejores recuerdos la verdad que con respecto a los hinchas de River no tengo más que palabras de agradecimiento porque copaban en todos lados íbamos a Brasil a Paraguay a donde íbamos siempre la gente nos acompañaba la verdad a vos te tocó encima estar en la etapa de refundación del club porque la época de Gallardo salvo el campeonato anterior que había ganado Ramón donde hubo pocas modificaciones en el plantel donde te tocó llevar a vos y a Julio los dos primeros refuerzos así que vos me podés hablar mejor que nadie del muñeco porque fuiste uno de los primeros seducidos para llegar a River quiero que me cuenten un poco ya que tocamos este tema cómo fue ese llamado porque vos estabas en Argentinos llegaste con Julio Charini los únicos dos refuerzos donde River se estaba reestructurando y venía a jugar la Copa Sudamericana ¿qué te dijo Marcelo cuando te llamó? ¿vos ya lo conocías del seleccionado? era Sparring yo fui Sparring de él en el 2002 y por suerte tengo una camiseta de Marcelo tengo ¿no? ¿cuánto vale ese museo Piscu? ¿cuánto vale tu museo? tengo tengo un par de buenas camisetas la verdad la verdad que tengo muy buenas camisetas pero te cuento un poco que bueno llegado el momento él me llamó me dijo que si realmente tenía ganas de ir a de ir a River si tenía la ilusión y bueno no dudé ni en ningún momento o sea cuando Pena me lo dijo le dije que sí que yo quería ir a River como sea y bueno por suerte se dio se encajó todo había llevado de la mejor manera la situación con Argentino Junior que también no era fácil porque el club consideraban que querían que sigan el próximo proyecto pero bueno esta oportunidad única que tenía no la quería desperdiciar y por suerte se dio de la mejor manera y te tocó encima integrar ese primer plantel de River que jugaba que daba mira dice contá tu primer Gabi Mercado ahí que se acaba de conectar contá tu primer entrenamiento te mandamos un abrazo bueno Gabi Gabi es un fenómeno él y el Piri más allá que todo Leo todos me recibieron muy bien con ellos por ahí que al principio donde donde busqué o encontré una mejor amistad viste en algún momento más allá que con todos una relación terrible pero cuando llegué a River los nervios todo Gabi me decía pero en Argentina no entrenaban porque claro apenas llegué empecé a correr un día en la playa y me acalambré todo viste después de los nervios y me decían pero ustedes no entrenan en Argentina y me cagaba de risa por favor que me pase rápido esto porque venía sufriendo de verdad la pretemporada y por eso después encajé bien y bueno salió todo bien como vino todo para adelante pero una excelente persona Gabi y un gran amigo que tengo obviamente que lo vamos a invitar a hacer un vivo él también seguramente tenga su gané que está ahí para hacer no lo hemos visto mucho con este tema si Gabi tiene millones yo con él en las concentraciones jugábamos mucho la playstation y le ganaba siempre así que se enojaba por eso seguramente ahora va a responder porque va a decir que era al contrario no la verdad que teníamos una competencia muy linda en la play y nos divertíamos con él y el mesh y la pasamos bien va a decir yo lo conozco sé lo que va a decir y jugábamos por perfume cosas así y me ha tocado pagarle un par de cosas y se debe agrandar por eso pero las verdaderas que tenía que ganar las gané yo ¿y ahí cuando tenía que pagar pagó? sí justamente a lo mejor por ahí sí sí si perdía tenía que pagar obvio no recuerdo qué era pero si perdía tenía que pagar Piku acá dice él sabe lo que pasaba dice acá mirá acá dice Sacha dice que cuentes cuando fueron a verlo a los Stones a los Rolling y bueno fue un día de semana creo y nada le pedimos permiso a Marcelo para ir porque era algo único Marcelo Roquera también no recuerdo bien pero creo que él también asistió y fue pero en eso Marcelo mientras vos al otro día le respondías en los entrenamientos y estabas a horario como para cumplir no te ponía pero en eso tenía una grandeza y una era era algo era como un amigo en ese sentido Marcelo y si ahí está ahí está mientras vos le vayas de frente y le digas las cosas como son la verdad que nunca hubo un problema con él ¿Quiénes habían ido con ustedes? ¿Con Gaby? ¿Era un grupo grande? Yo fui con Gaby Sabiola y el Rilly Solari y mis hermanos la familia de Gaby el padre creo el padre y no me acuerdo si el hermano de Gaby también pero fuimos ahí en una combi nosotros por un lado y de otro lado salieron Leo y otros chicos más pero bueno fuimos bastante nos fuimos organizando de esa manera Lo tuviste porque Gaby sé que le gusta la cumbia y medio que se adueñaba del parlante en el ¿Lo tuviste que convencer para llevarlo? No, Gaby escucha mucho rock porque el padre es rockero a morir le gusta el rock y es más charlábamos de banda siempre le decíamos Gaby escucha esto dale jate joder y Gaby la verdad que se abría y en el en el grupo se escuchaba mucha cumbia la manejaba Gaby y toda la música pero al mismo tiempo poníamos rock y teníamos un tiempo para cada para cada para cada sintonía o sea el que le gustaba el rock escuchaba rock y la verdad que el grupo muy bien en eso nos llevamos todos muy bien Piscu yo sé que a vos te gusta la 25 Pierre ¿Cómo está la banda de tu hermano? La verdad que muy bien bueno ahora con todo este tema del del virus se apagaron un par de 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 situaciones de poder tocar en algún bar o algunos lugares que se podía en otro momento y hoy las tuvieron que dejar de lado pero creciendo y es a mí me encanta porque no porque sea la banda de mi hermano porque creo que suenan de buena manera y bueno se la recomiendo a todos los los hinchas de de River que que escuchen la dorsal la la promocionamos obviamente lo llevaste a lo llevaste a catar así como hiciste con la 25 lo llevaste a tocar allá no porque el grupo empezó más allá de que mi hermano siempre estuvo tocando siempre haciendo su música todo el grupo empezó ahora tres años más o menos y no hubo ese tiempo la 20 sí porque ya venían de antes y decidieron decidimos que vengan a catar y estuvimos juntos pasando unos momentos increíbles la verdad mirá acá una de las chicas pregunta el gol que más gritaste imagino que tiene que ser el de boca sí sí sin duda creo que lo dije en varias ocasiones es uno es el más el que más recuerdo y el más importante que hice por el escenario por lo que significaba por los momentos y porque realmente nos marcó como para seguir el 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 camino que fue fue algo único hoy que estábamos hablando del Piri hoy escuchando el relato armando el videíto de la presentación de la nota Rodo de Paoli dice Mangioni tira el buscapié hay una mentira y me parece el Piri siempre me dice que me hizo famoso sí hizo una nota y siempre dice que me hizo famoso por el pase que me dio bienvenido sea yo la verdad me encontré con un buen pase o un tiro al arco errado lo que sea pero me la encontré ahí por suerte terminó en gol y sirvió para el triunfo nuestro Tico tengo que pedirte un favor porque te están viendo de la filial de Madrid de River si le podés mandar un saludo a la filial sí le mandamos un saludo grande a la filial de Madrid de River y en algún momento seguramente estamos cerquita y nos conoceremos ¿no? imagino a la gente que te va a pagar un asado te va a tratar muy bien ahí el Chori el Chori Domínguez sabe mucho de esto el Chori va ah mirá el Chori es grande también un ídolo de River nada ojalá tenga la posibilidad de compartir un asado con él y nada ponernos a charlar de fútbol también revolucioná Madrid te digo si haces eso va con el Chori revoluciona hasta ahí Madrid sí ojalá ojalá se dé veremos eso se ve con el tiempo pero sin duda no tengo ningún problema con el Chori al contrario lo admiro como jugador y seguramente es una gran persona porque me hablaron muy bien de él hoy repasando notas viéndolo declaraciones y demás el gol más más importante es el de Boca obviamente pero yo tengo que marcar el gol más lindo tuyo porque cambiaste todo ahí el que le hiciste a Rosario Central el primero con la camiseta de River sí lo están desatando al defensor todavía vos sabés que tengo después del gol hubo un parate que tuvimos creo que con el Burgos ya estando acá y fui a entrenar con un profe y nos cruzamos con el defensor de Central y me decía y me decía que que hijo de puta la jugada que me hiciste y como quedé y bueno son situaciones que pasan en el partido por suerte a mí me sirvió fue mi primer gol con la camiseta de River y me dio esa confianza para para seguir afianzándome en un gran equipo ¿no? Ahí Bogateng imitó al defensor y Messi te imitó a vos en esa jugada te puedo decir sí bueno él la terminó por ahí a lo mejor de mejor manera porque más lindo en el sentido que él la termina picando Leo pero bueno yo me quedo con el mío porque para mí fue un lindo gol y bueno sirvió para el triunfo Piku ese partido con Central fue donde se empezó a ver el verdadero River y después con Godoy Cruz no me acuerdo si fue antes o después pero ahí en esos partidos se empezó a ver el River vistoso ese que esa es la primera etapa de Gallardo yo creo yo creo que el el primer semestre de River semestre o ocho meses fue un River que jugaba de una manera increíble es más los rivales que nos enfrentábamos independiente todos nos decían están en el aire juegan otra cosa y la verdad que nosotros notábamos eso notábamos que que nos conocíamos todo que jugábamos a otra dinámica que jugábamos bien y rápido y y si por ahí nos metían un gol y íbamos perdiendo uno a cero sabíamos que que lo dábamos vuelta viste cuando está muy convencido de de lo que y creo que que realmente jugábamos eh diferente a otros equipos ¿no? Ese ese campeón de la Sudamericana jugaba muy bien el de la Libertadores jugaba muy bien también pero después sufrió el cambio de cuando lo lo perdió a Ariel Ariel Rojas y a Teo que se tuvo que reestructurar también cuando la entrada de Cranevita la salida de Poncio impresionante yo lo que digo siempre es la posibilidad de reinventarse del muñeco ¿no? de que va moviendo piezas y todo lo que pone encaja de manera perfecta ¿a dónde estaba la clave de eso? Ah es el ojo que tiene Marcelo y la exigencia que te da un club como River vos en River no se puede uno relajar eh elige bien y los potencia creo que Marcelo tiene eso viste que que te puede sacar a vos y estás en un buen momento pero él vio otra cosa y pone a otro y le funciona de la misma manera eso habla bien de él que quiere decir que que a todos los jugadores que tienen en plantel los tienen en un nivel alto y los exige al máximo y por ahí al que no juega los exige más que al que juega y de esa manera están todos eh con la mente en querer ganarse algún minuto y cuando les toca lo dan todo y creo que se mostraba eso ¿no? que entraba uno salía otro y lo hacía de la misma manera o mejor y así pasaba con todo creo que en eso se destaca mucho Marcelo ¿no? y si yo te tengo que preguntar ¿qué le aportaba Pisciculici afuera de la cancha a ese equipo de River? ¿qué le aportabas vos? un poquito un poquito de rock un poquito de picardía como el Piri Vangioni ¿qué le ponías vos a ese equipo? yo puedo decir que el rock seguro después sí sí de verdad que como jugador por ahí a lo más chico tenía creo que tengo una capacidad de hablar en el sentido de en el mano a mano que les pudo llegar después no era mucho de hablar en el grupo éramos más tranquilos o había otros jugadores que lo hacían Leo Fernando Barbero Maidana Gabi qué sé yo que por ahí conocían más al grupo y hablaban más pero sí en el mano a mano por ahí tenía cruces con algunos jugadores que por ahí podía llegar a aconsejarlos Piscu mirá te voy a leer un mensaje que me parece que hay que leerlo sí o sí dice me tengo que ir a ver una casa para irme a vivir con mi novia pero prefiero seguir escuchando esta charla le mandamos un saludo sí un saludo grande pero que vaya a la novia que no se quede por acá a la novia lo van a retar que seguramente lo van a cagar a pedo después cuando vuelva Piscu qué hermosa etapa viviste en River porque la verdad que te tocó vivir desde los inicios donde todos los hinchas vimos ese resurgir como hablábamos hoy ese después ese renacer de River reinventarse perdía jugadores ponía jugadores y se iba armando a raíz de los jugadores que iba poniendo y a vos te tocó vivir esa etapa disfrutarlo yo la verdad que como hincha aparte verlo a ustedes era un disfrute un disfrute muy grande aparte como decíamos hoy me tocó hablar con Abel Casquete entraba feliz me tocó hablar con varios pibes que integraban ese plantel y la verdad que realmente Pity ahora se fue a los Emiratos Árabes cuando viste por Catar en su momento y estuviste mucho tiempo tuviste casi seis años un llamado para Pity para contarle porque te costó salir de ahí más que nada por un tema económico que ahí alojé que no lo seducí con plata justamente no tuviste la posibilidad de hablar con él para aconsejarlo cuando se fue no la verdad que no lo felicité porque le decía lo mejor ya cuando habían confirmado su paso pero se fue a Arabia Saudita el país no en los Emiratos por eso te corregía porque a veces nosotros mucho confundimos porque yo también me ha pasado cuando fui a Catar decía que me parecían que eran todos los mismos y a lo mejor él se va a un lugar que por ahí lo poco que conozco de ir a jugar esta Champions de Asia que la llaman y es un lugar por ahí más cerrado lo que es el Golfo y al mismo tiempo igual lo felicité porque porque bueno le deseo lo mejor fue un gran compañero un ídolo para River y que le fue muy bien y nada le decía lo mejor pero no no lo pude aconsejar ni decirle nada tampoco soy de meterme mucho esas decisiones son creo yo que son personales como las tomé yo en su momento y bueno nada más que nada desearle éxito y ojalá que la que la rompa toda pero si es verdad que como dijiste vos tuve varios momentos de poder irme de Qatar a otros clubes y desde ese lado en lo económico no los moves a ellos ¿no? y allá ¿cómo era esa vida? ahí de Rolex autos impresionantes ¿cómo fue esa vida? es un poco es un poco raro hay mucho lujo ellos tratan de de a lo mejor de contentarte de de esa manera en vez de poner un grupo un premio grupal te daban un obsequio individual que a lo mejor es un poco raro o incómodo como como compañero porque te lo dan por ahí terminaste un partido y si te doy goles y vienen te hacen un regalo y vos decís a tus compañeros no le das nada pero bueno están acostumbrados así es así y bueno tratamos de adaptarnos de esa manera pero bueno se nos dio así he ligado un par de de regalos y nada bienvenido sea y después cuando se te venció tu contrato te fuiste a China ahí cambió mucho el fútbol porque no es el fútbol chino de hoy o el que fue hace fue un momento duro donde yo en Qatar la verdad que vivía de una manera espectacular me costó el cambio porque ya tenía un hijo y la adaptación de la familia fue complicada más allá que es doy gracias a Dios que mi familia me acompañó a todos lados tanto mis viejos como la familia de mi mujer la familia mía la verdad que siempre nos sentimos desde ese lado acompañados pero pero bueno culturalmente nos fue muy difícil y no nos conseguimos adaptar del todo aguantamos lo que lo que pudimos y bueno después tuve la suerte de tener buena relación con los dirigentes argentinos y poder pegar la vuelta porque realmente quería volver a argentinos y se pudo dar ¿no? Sí tuviste después bueno ese paso por argentino donde tuviste gran nivel donde recuerdo una jugada en un partido river argentino que le casi le hacía un gol de la mitad de la cancha a hoy tu compañero al chelo a trapito al chelo sí lo hablamos lo hablamos digo que si no fuera Barobero seguramente es gol porque cuando le pego la pelota es como que él lo engancha retrocediendo y se mueve para el otro lado y llega porque es él porque es único porque la verdad que el chelo tiene eso que te salva en los momentos clave ¿no? y por eso es y es lo que es ¿no? un gran un gran arquero y un gran profesional ¿no? Ese mismo día del penal en el que vos pasés el gol y hoy juntos los dos en el Burgos lo primero que se acordaron tiene que haber sido eso ¿no? Sí más allá que hablamos de muchas cosas de montones de anécdotas que tenemos estando o el haber estado en ese en ese momento en River sí se toca el tema increíble yo siempre digo que con la tranquilidad que tomó cuando lo atajó ¿viste? estábamos todos saltando para todos lados y él levantó el dedo eso es lo que muestra la tranquilidad y que no maneja esa presión que por ahí manejamos otros jugadores en ese tipo de partidos aparte de la cara el gesto todo perfecto para el perfil de él era algo raro ¿viste? él está bien de serio todo pero sin duda imagínate que fue apenas empezó el partido no nos habíamos acomodado todavía y ya peor y él era lo que él tenía ¿viste? él realmente era un arquero que cuando lo necesitaba estaba siempre más allá de lo que significaba para nosotros como como profesional como compañero la forma de hablar y todo en el momento que tenía que tapar la pelota que tenía que tapar la tapaba y eso eso te convierte en un ganador y yo creo que él que él es así ¿no? yo vos sabes que si tengo que decir ese momento es uno y uno que no te tocó estar porque había sido el campeonato anterior cuando River le ganó a Boca en la bombonera con el gol del Messi Funes Mori pero ahí empezó a darse vuelta la cosa porque River no venía bien con Boca ¿dónde estuvo la mentalidad que le metió Marcelo? la clave para dar vuelta es ese que por ahí cuando River jugaba con Boca no le iba tan bien y ahora pasa al revés ahora ustedes sacan chapa o los chicos de ahora sacan chapa ¿qué pasó por la cabeza de ustedes? yo creo que está en el trabajo no creo en otra cosa creo que nos dio una manera de trabajar y una manera de funcionar Marcelo que que hacía que seamos superior a los demás más allá de que por ahí podés tener una cuota de suerte o no que se yo que es parte del fútbol el funcionamiento que nosotros teníamos como equipo y la mentalidad que teníamos de los jugadores de manejarnos siempre con respeto de declarar de la manera justa de no creernos más que el rival y todo eso hizo que nos convirtamos en un equipo tan ganador ¿no? y el amor de la gente también que con ustedes bueno me incluyo lo que cambiaron la mentalidad hoy hasta es más queremos enfrentarnos con Boca en cualquier en cualquier fase en cualquier momento porque la verdad que ustedes marcaron un antes y un después Marcelo ustedes porque todos nos acordamos de todo ese grupo que bueno fue tan maravilloso te pregunto ¿por qué la 15 en su momento? ¿por qué era la que había o la elegiste en forma particular? no, no cuando llegué era la que la que quedaba va quedaban otros números pero no me gustaba ni la 15 la 15 me gustaba y bueno por suerte sentó bien y nos fue bien con esa y después nunca decidí cambiarla así que la la una chance una chance de cambiarla en un momento cuando llegó Pity sí sí hubo chance de cambiarla pero nada se decidió que el que el Pity use la la 10 creo que era o no sí la 10 y otro número igual yo no no estaba en busca de cambiar el número ni nada seguía bien y cómodo como con lo que tenía y nada seguí con la 15 y si te tengo que preguntar cuál es la que tenés atesorada guardada de la número 15 en River que te la hayas guardado y la tenga ahí en el museo especial y tengo las dos la de las dos finales la de la sudamericana y la de y la de Tigres también las dos las tengo guardadas son dos recuerdo lindo que para mí mi manera de pensar es significan muchísimo pero me quedo más con lo que viví como persona dentro de la cancha con la gente y todo eso que una camiseta pero bueno son camisetas importantes pero siempre me voy a quedar con lo que viví en persona ¿y el centro de mercado o Funes Mori? ¿cuál de los dos vale más? ¿o el gol en la final en la primera ya estaba difícil ese partido al hoy arquero de River sí sí ese partido estaba complicadísimo por suerte pudimos empatar y bueno ya de local con nuestra gente era imposible que perdamos era era algo que ya sabíamos que que éramos campeones no sé por qué pero se sentía desangreado en el vivimiento nosotros te das cuenta que ellos estaban perdidos en ese sentido hay que darle un plus a la gente de River porque nos dio ese ese empujón que necesitamos para para conseguir lo que conseguimos y bueno y acá como dicen los chicos el día de la final contra los tigres también que fue lluvia la gente recibiendo habían sacado las bengalas no se podía ahí con los celulares fue un momento hermoso también si si yo me pongo a ver los videos de nuevo y digo mirá lo que era y estaba ahí que esto que el otro pero bueno son cosas que hoy no las voy a volver a repetir o vivir en otros clubes y bueno trato de disfrutar y quedarme con ese recuerdo hermoso pico y el momento del siluatazo del árbitro de los dos donde donde te tenía a quien fue el primero que abrazaste esa noche me acuerdo de la final de la Libertadores porque me tocó ingresar y cuando dio el pitazo final me arrodillé y nada pensé en todo en mi familia en la gente que mis abuelos todo que por ahí no me acompañan no me acompañaban en persona pero pero los recordaba y y nada siempre en ellos en la familia que siempre te acompaña en momentos difíciles en todo y y haber conseguido este logro que que era único y después bueno festejando con todo abrazándonos con todo a vos no te pasó como por ahí le pasó a Piti como le pasó a De La Cruz como por ahí le pasó a Juanfer que se que se decían cosas cuando llegó vos te adaptaste muy rápido a a River a lo que es el mundo River sobre todo que imagino que debe ser algo gigante a qué a qué le podemos atribuir eso porque vos llegaste te pusiste la de River jugaste cumpliste la gente te quiso del minuto uno yo digo que mi manera de pensar no es que los jugadores de Argentinos Junior encajan bien en el mundo River o en el en el fútbol de River porque tienen cosas parecidas intentan siempre jugar bien al fútbol le gusta el buen pie jugar por abajo tener ese tipo de características y creo que o se han dado muchos casos de que jugadores de Argentinos han rendido muy bien en River y desde ese lado sabía que no iba a desentonar más allá que después depende de la persona sin duda que cuando llegué era obvio que al venir de Argentinos al no ir tan bien en el campeonato nuestro y esto me habrán visto de reojo pero por suerte encajé bien y sumarle al gran grupo que había y ya venía consiguiendo cosas encajé justo y se empezaron a dar cosas más lindas todavía ¿no? y ¿sabés que otra cosa que marco muchísimo que no River no lo hace como cualquiera y aparte porque este equipo marcó algo en el corazón de todos como dice ahí Ale cuando te toca volver al Monumental después de haberte ido a Argentina en el minuto 15 la gente te te dio una ovación ¿qué significó eso para vos como estando del otro lado y habiendo estado dos años parece que estuviste muchísimo también en River y fueron dos años pero a puro éxito ¿qué te puedo decir? estuve al borde del llanto fue algo que no me lo esperaba por eso siempre digo que voy a estar agradecido por vida a la gente de River y el cariño que me brindó y nada traté lo que digo siempre o en cada club que jugué pero River me marcó muchísimo y traté de devolver ese cariño que me brindaban dentro de la cancha a veces salía a veces no pero que pueden estar tranquilos que traté de darle el 100% de lo que tenía y a veces se da a veces se da bien a veces no pero bueno el cariño es mutuo y siempre agradecido ¿sabés que cuesta cada salida de ustedes de los que marcaron esa era como dije duele un poquito cuando se va cada uno y la verdad que dolió mucho tu salida en su momento se te extrañó se te pidió la vuelta ojalá y algún día te toque ahora está la 10 vacante se fue Juanfer así que yo sé que la situación del país no está como para pegar la vuelta pero nos encantaría a todos que bueno que en algún momento se te pueda llegar a dar la vuelta Sí la edad a veces se complica un poco a mí no me importaría la situación del país ni nada si tengo que volver vuelvo como sea pero no pasa por la situación del país eso todo tratamos de acomodarnos esperemos que tenga una solución rápida pero hoy la realidad es otra es difícil y nada River sigue construyendo nuevos equipos nuevas ideas y le va bien es un poco volver a hablar del tema de Marcelo que se vive reinventando cada momento ¿no? Y cuando te tocó irte y hablaste con Marcelo ¿él te aconsejó en su momento que te vayas? ¿fue una decisión más bien tuya? No, no a mí a Marcelo él no te pone trabas por si tenés realmente las ganas de irte o buscar otro destino él no te pone por lo menos conmigo hablo de mi persona no me puso ningún pero hablamos y esa charla me la voy a guardar para mí porque creo que es algo privado y único y la verdad que tuvimos una linda charla pero la decisión era mía porque notaba que al final por ahí no tenía tantos minutos que creía yo que merecía y a lo mejor no era así y bueno de esa manera traté de buscar otro rumbo y tratar de buscar esos minutos que no conseguía en River y si no hubiera tenido esa salida a lo mejor no hubiera entendido de que no me tendría que haber ido nunca pero bueno se dio así y de esa manera lo entendí en Victoria no lo conseguí porque cuando si tu familia no está bien no encontrás que tus hijos mi hijo no esté de la mejor manera no son excusas pero cuando todo no encaja no va nada bien así que no se me dio desde ese lado y no pude rendir en un lugar que creo yo que para un futbolista de la característica mía encajaría perfectamente y arranqué muy bien después de una lesión y no volví a recuperarme fue algo personal y nunca me acoplé de la mejor manera en Brasil que importante eso que decís Pico porque la verdad que nosotros o la gente los hinchas muchas veces no entendemos eso pensamos ustedes los jugadores de fútbol son gente aparte que no sienten no viven no tienen familia ni nada y la verdad que ustedes toman decisiones calculo también a raíz de lo que charlan en el ámbito privado de la familia decir bueno quiero ir acá que les parece nos vamos porque por ahí uno piensa que ustedes van y toma la decisión de agarrar e irse y ya está y a veces pasa todo eso y se ve reflejado también a veces en la cancha uno donde no está bien no puede rendir de la mejor manera todo ayuda la verdad que si vos en tu familia está todo bien y están todos a gusto están todos tranquilos vos te sentís relajado te pensás solamente en jugar te enfocás en lo tuyo y todo camina bien creo que es un conjunto de todo por eso es muy importante la familia yo en ese sentido muy tranquilo porque mi mujer me acompañó a todos lados en momentos difíciles en buenos y eso eso ayuda muchísimo sumarle a eso que mis padres pueden viajar pueden estar y eso también es un sostén para uno para seguir en lugares donde uno no conoce estar en plenitud y cuando no encontrás esa estabilidad empezás a pensar en otras cosas no te enfocás del todo y no son excusas pero a lo mejor no estás 100% enfocado en lo que te tenés que dedicarnos y puede ser que por ahí en algún momento por el apremio del tiempo por apurarse en alguna decisión te haya equivocado como por ahí en el fútbol chino como me dijiste hoy ahí en el Vitoria también bueno el fútbol chino a ver no te puedo decir que me equivoqué porque quería buscar una nueva salida se hacía bastante que estaba en Qatar y tratar de buscar otra otra posibilidad y se dio más allá de lo económico y todo era una nueva cultura a mí me gusta conocer los lugares siempre fui a lugares raros a jugar y y se dio a este lugar y y bueno era un entrenador que yo tuve y que que tuve en Qatar y se fue a dirigir a China y un poco que me convenció también y bueno en ese sentido no tenía dudas pero luego conocer el lugar el país la ciudad me incomodó un poco con con mi hijo y todo y y decidí pegar la vuelta victoria no era un desafío que yo tenía realmente que eh como jugador porque estaba convencido de que de que un jugador como yo podía encajar en el fútbol de Brasil y no tenía dudas de eso y es más cuando comencé comencé de la mejor manera hasta que por ahí me lesioné y a partir de ahí empezó a cambiar un poco todo el tema pero bueno son son situaciones y y si uno no las vive no se da cuenta no tal cual hoy me hablabas de de tu nene que lo he visto la pegada del papá le gusta muchísimo el fútbol practica practica y le gusta ir a entrenar y ya cuando a alguien le gusta ir a entrenar siendo tan chico y ir a distraerse y te exige y se exige y me pregunta y todo quiere decir que que un poco le gusta pero bueno como te digo tiene recién cumplió nueve años se tiene que divertir y que que sea un chico que no se ponga presiones encima Piscu y si vos me tenés que decir aquel nene que arrancó a jugar a la pelota en Rafael Castillo al de hoy que que le diría aquel nene nada que me pongo contento en eso es algo que me enorgullece a mí porque yo nunca me olvido de donde vine de donde salí lo que generé y y y lo que creo yo hice una carrera muy muy linda para mí y pude cumplir el sueño de por ahí mis padres que fue acompañarme siempre siempre a todos lados darme hasta lo que no tenían para poder llegar tanto a mí como a mis hermanos y y nada siempre estar desde ese lado estoy tranquilo que que cumplí con con un sueño que fue jugar en primera y y ayudar a mi familia ¿no? y y yo te puedo decir ídolo de River también porque el hincha te quiere muchísimo nosotros tenemos una persona aparte por todo ídolo no yo creo que River tiene ídolos de nombre enormes grandes jugadores sé que dejé una marca tanto como tanto yo como mis compañeros una gran marca o algo importante en un club en el club más grande de Argentina para mí para mí y y de ese lado estoy contento por lo que generé ¿no? por supuesto o sea acá el cariño inmenso de nosotros para para vos de todos los hinchas todos los los mensajes que hemos recibido las cosas sobre todo en un día tan especial que hoy hoy vuelve a jugar River después de 190 días hoy se juntan a verlo sé que hoy te toca una cena sí estamos en una cena con amigos de acá los chicos Diego Pancho y veremos si aguantamos mañana entrenamos temprano pero vamos a intentar aguantar aunque sea el comienzo el comienzo del partido y y ver cómo cómo sigue pero siempre tenemos eso de juntarnos y y ver que cómo sale el partido ¿no? y ahora ya para meternos un ratito en el Burgos de España Antonio Antonio te dijo bueno te traigo y de a poquito voy trayendo los campeones de la Copa Libertadora y la Sudamericana para ver si ganamos ganamos alguna copa ya sí bueno tuve la oportunidad de que él se comunique con conmigo otro amigo mío también otro era el venir poder venir de nuevo a Europa estar con mi familia tranquila donde se vive muy bien y todo encajó bien y se comportaron muy bien para que para que pueda estar acá y hoy hoy siguen llegando jugadores bueno ahora llegó Marcelo y y no sé bueno eso dependerá de de Caceli quienes quienes seguirán seguirán viniendo ¿no? bueno te tocó gastó Machín también y y y en un momento se volvió a perfil no era no era campeón bueno pero lo sumó no era de de Macha un un gran jugador un gran amigo y tuve la suerte de que de que venga de que venga al Burgos y me acompañe en esta en esta etapa con nosotros la verdad que fue disfrutarlo mucho más allá que veníamos de Argentinos Junior juntos y bueno terminar un poco acá era era la idea y me hablaste de terminar yo te pregunto hoy si si volvió de que te ves jugando en River hoy Pico si se abren las puertas te van a buscar y te dicen bueno vení hablas con Marcelo yo me veo jugando de lo que me ponga eso es es algo es difícil planteárselo porque es algo es algo muy difícil pero si me llamaría intentaría hacerlo de la posición que siempre lo hice Marcelo tiene una capacidad de de ver el momento del jugador y de dar pero pero bueno eso lo decide él y lo ve yo a 100% a disposición hoy hoy hablaste hablaste del final y y por ahí me parece que yo te veo impecable el último torneo de los jugadores está muy bien físicamente si bien me cuido bastante hoy si no te cuidás prácticamente no podés competir y más allá de la edad gracias a Dios no tuve muchas lesiones y eso ayuda mucho pero bueno si la realidad que hoy los chicos jóvenes vienen conmigo con otra con otro porte tan todo musculoso viste físicamente son muy fuertes y y bueno en eso a lo mejor marcan diferencia pero bueno en eso es donde nosotros tenemos que 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 mostrar la inteligencia o el talento o en algún momento no usarlo físico y si usar la cabeza y sacar ventaja en eso Pico te voy a te voy a hacer las dos últimas así así te libero esta noche asado no no asado hoy no pero un fin de semana vamos a meter estamos en plena organización de conseguir una parrilla buena y tratar de de hacerlo de buena manera pasa que los ayudantes que tengo los amigos que tengo no no consiguen no consiguen el material mira yo ya lo ya lo comprometo a los chicos de la filial de Madrid que te denme un asado lo inviten yo si quiero si quiero conseguir la camiseta del Burgo acá en Argentina hay alguna forma de la 10 de Pisculichi si hay una página que es shopburgosfc.es mira que me la voy a encargar Pico voy a pedir que venga firmada dale dale no hay problema yo hablo con con mis mis amigos acá Pancho y Diego que que están en eso esperemos que que te la puedan conseguir la parrilla no la consiguen pero a lo mejor camiseta yo te consigo yo te consigo la parrilla te hago llegar todo allá tengo amigos allá en España que te la van llegar y bueno y que me llegue la tuya para acá sería sería un gustazo enorme así que yo obviamente obviamente ni decirte que agradecerte por por el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros vos sabés que yo te admiro muchísimo te he jodido te he mandado un millón de mensajes para hacer notas la verdad que te han mirado en eso soy medio colgado igual no miro nada no respondo lo veo por encima y a veces me cuelgo vos sabés que para mí es es un sueño poder entrevistarte cumple el mismo día que vos años te he mandado mensaje el día de tu cumpleaños así que me lo ha respondido muy bien también así que igual que el muñeco y que Quintero así que ese día tiene que ser el día del hincha de River voy a pedir que lo cambien ahora bueno bienvenido sea que sea si hay varios jugadores que cumplen bueno Marcelo también además hemos festejado los cumpleaños juntos y la verdad pasamos un gran momento te hago la última ¿por qué se acabó el número 10 Piscu? ¿qué pasó con el 10? y por la forma de jugar el fútbol actual no sé si se acabó pero si los terminan tirando en otra posición o más retrasado o al lado de un 5 y desde ese lado se perdió ese enganche ¿no? porque se juega con otra velocidad que le dan al fútbol otra visión de juego y se ve un fútbol más lindo ¿no? por supuesto se extraña se extraña su número 10 vos Pablito Aymar Juan Román Riquelme varios el cabezón de Alessandro que queda ahí dando vuelta todavía que la verdad que se lo extraña por acá ojalá no sé si tu deseo es venir y retirarte con la de River retirarte con la de Argentinos yo la verdad en eso no miento mi idea fue retirarme en Argentinos Junior porque fue el club donde me crié donde me dieron la posibilidad de ser futbolista pero bueno no terminé de la mejor manera no se dieron las cosas y bueno se dio este rumbo nuevo se tenía un sueño terminar la carrera en River es algo es algo difícil digamos porque se tienen que dar muchísimas cosas y bueno pero pero bueno uno se ilusiona con todo pero ya te digo que es algo muy complicado ojalá 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 no cuesta nada ojalá nosotros acá sabés que te esperamos y te queremos muchísimo le diste mucho la camiseta de River y bueno y está el recuerdo me acuerdo de una nota de recondo con vos y el Beto comparando comparando momentos eso imagino que lo lo salvando salvando la distancia yo creo que el Beto algo único realmente un ídolo de River y yo traté de hacer las cosas de la mejor manera para el club y ganarme el cariño que me gané pero bueno fue una nota muy linda y para mí para mí fue algo especial escuchar todas las anécdotas las la final en Madrid ¿dónde la viviste? ¿cómo la viviste? la final en Madrid me tocó jugar un partido con Argentino Junior así que en el entretiempo estaba cada rato preguntando cómo iba el partido que esto que el otro nos cargábamos con con Alexi McAllister un poco y y nada pero bueno por suerte tuvo tuvo tuvimos una alegría muy grande que fue fue algo único quedará para siempre Piscu de verdad de corazón muchísimas gracias me cumpliste un sueño quiero decírtelo fue un placer poder charlar con vos gracias por ayudarme a crecer también en esto a la gente de la máquina radio 28 de septiembre el día del hincha de River como dijo Ale y esta es tu despedida lo que le quieras decir a los hinchas que lo van a lo van a atesorar seguramente y bueno y esperarte ojalá algún día se dé esa vuelta que tanto desea y de corazón muchas gracias gracias a vos por el momento de poder reencontrarme con los hinchas y a los hinchas agradecerles por el cariño de siempre y decirles que el cariño es mutuo así que lo mejor siempre Piscu gracias que gane River esta noche que se haga rico lo que coman y fue un placer de verdad muchísimas gracias muchas gracias nos vemos un gustazo enorme chao